Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Aries, bienvenidos. Esta es su lectura de amor para la segunda mitad de diciembre. Vamos a ver qué está pasando entre tú y tu persona especial en estos momentos. También van a estar saliendo muy pronto la lectura de Aries para diciembre, para la evolución personal. Está muy entretenida, muy linda esa lectura. Hablamos de nuestro propio proceso personal, de cómo estamos creciendo, qué es lo que estamos viviendo en este minuto, cómo le podemos pedir a las guías también que nos den un poco de consejo en este momento, en este periodo de nuestra vida. Como siempre te invito a suscribirte si es que aún no te has suscrito a mi canal. También les invito, mis queridos amigos de Aries, mis queridas amigas de Aries, a que le den un me gusta a este video, porque como siempre el video con más me gusta se va a llevar una lectura bonus para este mes. Y también vamos a estar sorteando para las lecturas de diciembre las cartas oráculo mías en su versión imprimible, que son 111 mensajes de amor de tu persona especial. Así que te invito a dejarme en los comentarios. Yo quiero ganar las cartas oráculo. Y ahí se estará sorteando entre todos aquellos los que deje en el comentario las cartas oráculo. Si te gustaría tener una lectura privada conmigo, tener sesiones de tarot terapéutico o tener un reporte terapéutico que estoy haciendo, está toda la información aquí abajito. Sin embargo, al final del video vamos a conversar un poco más de eso. Bien, vamos a ver qué está pasando. Me gustaría poder... Eso, ahí se ve un poco mejor. Vamos a ver qué está pasando entre tú y tu persona especial. Si es que esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Está bien. A veces es para otras personas. Si no, también te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. Eso te puede ayudar a tener otra perspectiva de la situación también. Ok, ok. Tu energía está a la izquierda. La energía de tu persona está a la derecha. Sin embargo, las energías pueden ser intercambiables ya que es una lectura general. Vamos a ver. Entre ustedes dos está la energía del arrepentimiento con el cinco de copas. Bien. Yo creo que... Esto viene un poco más de tu persona hacia ti. Yo creo que tu persona está un poco viviendo hasta arrepentimiento. Para mí también esta carta, especialmente las lecturas de amor, me está hablando de estar extrañando a la otra persona. Siento que esta persona te está extrañando mucho luego de esta separación. Ok. Vamos a ver cuál es tu energía aquí. Luego vamos a pasar a ver las energías de tu persona. El caballero de bastos está al reverso con este ocho de bastos. Siento que hay algo acá que te detiene a ir hacia esa persona de quizá arreglar las cosas. Es que eso es lo que tú quisieras hacer. Sin embargo, mírate aquí. Tampoco está un poco complicado aquí, complicada, Aries. Está la carta de Libra, la carta de la justicia. Y está el cinco de espadas. Ok. Creo que hay una parte tuya que se siente traicionada por estos conflictos que tú has tenido con esta persona. También acá, tu persona tiene el erifante al reverso, que me está hablando de la separación. De una separación, ¿vale? Me está hablando de la separación entre ustedes. No sé si es porque por alguna infidelidad hubo otra persona que metió, pero como decimos en Chile, metió la cuchara en la relación. Dijo cosas inapropiadas. Y eso posiblemente les pudo haber jugado en contra. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Tú estás con una energía un poco ambivalente. Ya no sabes qué es lo que quieres con esta persona. ¿Qué es lo que me preocupa también aquí? No hay muchas cartas de copas, ¿bien? Especialmente en tu lado. Ya no sabemos si es amor o es dependencia emocional o es ego. O qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. ¿Qué es lo que te mantiene aquí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tú ya estás comenzando a tomar decisiones que son un poco más justas. Y te estás posiblemente dando cuenta de la energía de tu persona. ¿Bien? Acá el erifante me puede estar hablando no solamente de separación, sino que de relaciones que son bastante tóxicas. ¿Bien? Y también con el page de bastos me está hablando de las inseguridades que tiene esta persona. O sea, el page de bastos para mí es una persona que se muestra con mucha confianza, mucha seguridad. Y así como, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy genial. Pero en el fondo lo que esconde detrás de toda esta máscara es un gran nivel de inseguridad. ¿Bien? Esta persona sí te mira desde lejos. ¿Le gustaría quizás sobrellevar estos problemas que tiene contigo? ¿Le quiere empoderarse y quiere nutrirse también y trabajar en la relación? Pero yo no sé si es que será capaz de darte la estabilidad. Yo creo que tu persona reconoce que quizás no es capaz de darte la estabilidad que tú estás buscando. ¿Bien? Como Aries. Pero le gustaría hacerlo. Tu persona también está un poco complicada, un poco compleja en esta lectura. No te lo voy a negar. Hay un sentimiento de traición. Yo creo que acá no sabes si es que tú realmente te vas a poder recuperar emocionalmente de esto, ¿no? Para moverse hacia ti. ¿Ok? Vamos a entrar un poquitito más en la lectura. Por favor, ¿qué haces que me pueden dar tres cartas más que nos pueden mostrar la posición de la persona de Aries? Vamos a ver. También puedes estar lidiando con un signo de fuego. Nuevamente, el page de bastos. Esta inseguridad. Yo creo que tu persona ya perdió la esperanza de una forma u otra. Siente que está como caminando en una cuerda floja y que tiene que trabajar mucho en sí mismo. Posiblemente eso es lo que está haciendo. Sí, se ve mucho mejor parado o mejor parada acá con la energía de la emperatriz al final. Posiblemente después de todo este gran proceso de superación personal, después de todo lo que te hizo y con este arrepentimiento que tiene, está comenzando a forjarse nuevamente como persona. Viene a perder esas barreras que alguna vez tenía. Que tú ya querías estar con esta persona, ya es otro tema. ¿Bien? Yo ya no sé si es que te veo a ti en la posición de seguir queriendo estar con esta persona porque tú eres la que logra mirar hacia atrás y darte cuenta y decir, bueno, realmente esto era lo que yo quería para mí. Esas son las preguntas que nos estamos comenzando a hacer. ¿Vale? Que es lo más valioso, es lo más valioso, porque así es como comenzamos a conectarnos con nuestra validad propia, con nuestro amor propio, con aquello que sí nos hace sentido a nosotros, ¿vale? Vamos, ¿qué nos puede decir la persona especial de Aries para Aries, por favor? La persona especial de Aries, ¿cuáles son sus mensajes, por favor, para Aries? Dice, ¿realmente no eres tú el problema, soy yo? ¿Hay otras cosas que se interponen en nuestra relación? ¿Para alguno de ustedes va a ser otra persona u otra relación? Dice, por favor, dame más tiempo para ser la persona que te merece. Dice, sí, es real, vemos que tu persona está trabajando para eso y se está envuelto en otra relación. Para alguno de ustedes, para otras personas va a ser que hay amigos metiéndole la cuchara aquí, dando su opinión y no sé qué, y su persona se confundió. Especialmente si son un signo de fuego, a veces tienden a ser un poco más susceptibles a estas cosas. Bien, y la relación, otra relación puede ser con respecto a sí mismos. No para todos se va a tratar de infidelidad o de que está envuelto en un matrimonio y usted es la tercera persona. Para alguno, sí, me contarán ustedes en los comentarios, ¿vale? Dice, te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. Sé cómo es mi vida sin ti y no me gusta. No creo ser merecedora de tu amor. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Y todo fue un malentendido. Así podríamos... Cuando esta persona viene aquí con la energía de la Emperatriz, viene a ofrecer, le dice, yo te vengo a nutrir ahora, después de todo este trabajo personal que he hecho, ahora, después de nutrirme a mí mismo, después de entenderme a mí mismo, puedo venir a nutrirte a ti, ¿ok? Sin embargo, puede ser que anteriormente haya habido autosabotaje en esta relación por parte de tu persona al no creerse merecedor o merecedora de tu amor, ¿bien? Eso muchas veces en personas que no están despiertas espiritualmente, todavía, de una forma más importante, utilizan mecanismos de autosabotaje en vez de entregarse bien, trabajar en sí mismos, porque aún no logran darse cuenta del poder que tienen en sí mismos para poder transformar la situación. Bien, y esto poco y nada tiene que ver contigo, sino mucho más con sí mismos, con ellos mismos, ¿bien? Y eso es lo que tu persona está intentando sanar en este momento. Posiblemente el quiebre entre ustedes dos, los problemas entre ustedes dos han sido el gatillante para que esta persona pueda hacer los cambios que necesita hacer, ¿vale? Que tú quieras seguir envuelto, envuelta en esto, es otro tema. Acá estamos intentando dilucidar un poquitito más su posición, ¿vale? Vamos a ir signo por signo. ¿Cuáles son los mensajes para signo por signo, ver qué es lo que está pasando entre ustedes? Luego vamos a ver cuáles son los consejos, ¿ok? Aquellos aries que estén relacionados con un piscis. ¿Cuáles son los mensajes para los aries que estén relacionados con un piscis, por favor? ¿Y es? Entonces, dice el cuatro de tierra. Tengamos cuidado con estar manteniéndonos muchas cosas para nosotros mismos o quizás estar atesorando tanto a una persona. Muchas veces para mí tiene que ver con poner en un pedestal a la otra persona y la quiero mantener conmigo, la quiero mantener conmigo y no me doy cuenta de la realidad de esta persona. Entonces acá esta carta te pide, ten un poco de ojo y aprende a dejar ir lo que hay que dejar ir, ¿bien? Vale, aquellos aries que estén lidiando con un virgo. ¿Cuáles son los mensajes para los aries que estén lidiando con un virgo, por favor? ¿Y es? El paje de aire, ¿ok? Hay alguien que se está espiando o se está espiando dentro de una u otra forma con lectoras del tarot, con mirar las fotos del Instagram o lo que sea que te haga sentido. ¿Ok? Acá estamos intentando recabar información para ver cómo actuar. Ok, estamos esperando que llegue la información correcta para actuar, ¿vale? Sea por parte tuya o por parte de esta persona. Sí, esos serían los mensajes para aquellos aries que estén lidiando con un virgo. Aquellos aries que estén lidiando con un capricornio, por favor. Aquellos aries que estén lidiando con un capricornio, ¿cuáles son los mensajes para un aries que estén lidiando con un capricornio? Bueno, ¿cuáles son los mensajes de aries con capricornio? Dice el 10 de agua, ¿ok? Se ve muy lindo. Posiblemente van a poder sobrellevar esta situación y tener una vida familiar feliz, ¿ok? Donde tus necesidades emocionales y materiales se satisfacen, ¿bien? Y puedes confiar en la relación. Eso es lo que estamos intentando construir. Posiblemente esta es la sanación kármica que está haciendo tu persona en este minuto. Poder hacerte esa oferta de amor, ¿vale? Aries con un acuario. Aquellos amigos de aries que estén lidiando con un acuario, ¿cuáles son los mensajes de aries que estén lidiando con un acuario, por favor? Dice el 3 de fuego, ¿ok? Y mirar hacia adelante también suele ser la carta de la abundancia. Las cosas se ven muy bien, sin embargo, te piden un poquitito de paciencia, especialmente conociendo los cambios que tiene que hacer esta persona. Pero aquí está la cuestión de la actitud. Si es que podemos confiar en que esta persona tiene la actitud correcta para sobrellevar lo que tiene que sobrellevar en esta vida para poder estar con nosotros y también nosotros. O sea, esta persona posiblemente no fue la única que cometió errores, sino que trabajarlo en conjunto también. Y aceptar esto, aceptar los errores. Ver las cosas desde la abundancia, desde el perdón, desde la comprensión y la compasión. Aquellos aries que estén lidiando con un Géminis, el 10 de fuego. Esto significa que para moverse hacia adelante hay que botar las cargas emocionales que vienen desde el pasado, ¿ok? Dejar ir el pasado, poder sanarlo. Esto te va a ayudar a desbloquear las energías con esta persona y poder manifestar el amor que tanto estás buscando en tu vida. Si nos quedamos aferrados al pasado, a lo que fue, no podemos avanzar hacia adelante, ¿ok? Aries que estén lidiando con un escorpio, por favor. Guías a aquellos aries que estén lidiando con un escorpio. El 2 de fuego, también acá te dice, te estás convirtiendo en la mejor versión de ti mismo, ¿ok? Acá posiblemente hay un nuevo amor también con el que decides moverte hacia adelante o la relación también se puede llegar a fortalecer. Pero sí, sin embargo, ¿qué es lo importante acá? Nos vemos mirando hacia nuevos horizontes, ¿ok? Hacia un horizonte que a ti te hace sentido, ¿ok? Aquellos aries que estén lidiando con un cáncer. Aquellos aries que estén lidiando con un cáncer. ¿Cuáles son los mensajes, por favor? El sol, ¿ok? Todo se ve maravilloso. Si es que hay una carta que quisiéramos ver en una lectura de tarot, tiene que ver con esta, ¿ok? Y te dice nuevas y brillantes ideas y ten confianza en ti mismo y en ti misma, ¿vale? Todo esto posiblemente, aunque no tengamos claridad acerca de la relación hoy, podemos tener claridad más adelante. Los guías me hicieron prestarle atención al nombre del arcángel, Arcángel Uriel. Si es que te hace sentido pedirle a él ayuda o pedirle a él claridad mental, eso te va a ayudar. Están aquí contigo, ¿vale? Ok, ¿qué signo sigue? Sagitario. Aquellos amigos de aries que estén lidiando con un sagitario, polo la carta, te quieren hablar. Dos de tierra, hay muchas cosas pasando en este minuto. Te dicen, por favor, acerquémonos a una forma un poco más juguetona, ¿ok? Un poco más coquetona para poder resolver esta situación, ¿ok? Porque hay tantas cosas pasando que hay mucha carga negativa en la relación. Acá te dicen, por favor, déjalo ir un poco para acercarse de una forma un poco más juguetona, más inocente para poder subsanar esta relación. Aquellos aries que estén lidiando con un libra. Siete de tierra. El siete de tierra tiene que ver con la frustración. Bien. Entonces, acá te dice tranquilo, tranquila. Tú ya has plantado las semillas. Hay una pausa en este minuto que te puedes sentir preocupado, preocupada o con un sentido de frustración. Acá respira tranquila y espera que las cosas pasen porque ya has plantado las semillas, ¿ok? Aquellos aries que estén lidiando con un leo. Aquellos aries que estén lidiando con un leo, por favor. Aquellos aries que estén lidiando con un leo. El nueve de agua. Y si tus deseos se vuelven realidad, ¿ok? Tus preocupaciones se van y este es como el amor de tu vida, un alma gemela, ¿vale? Entonces, con paciencia también. Pronto esta persona está haciendo los cambios que tiene que hacer. Así que tenerle un poquitito de paciencia. Bien. Aquellos que estén lidiando con un tauro. Dice la carroza. Bien. Acá posiblemente requiere un poco de energía. Quizá también están a distancia, pero esta relación requiere más energía. Para que las cosas funcionen. Para hacer que las cosas funcionen. ¿Vale? No es tan fácil. Bien. Acá esto requiere disciplina y fuerza de voluntad. Bien. Pero de que se puede lograr, se puede lograr también. Aquellos aries que estén lidiando con una aries, ¿ok? Esta puede ser una nueva oportunidad amorosa o el resurgimiento de una relación. ¿Ok? La oferta de amor. Bien. También te dice, preocúpate de tu intuición y de tu espiritualidad. Porque los guías te pueden estar dando señales de una u otra forma. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son los consejos para el día de hoy. Para que nos vayamos con unos consejitos, queridos amigos de Aries. Espero que les esté gustando este video. Que te esté haciendo sentido. Por favor, guías, ¿cuáles son los consejos para los amigos de Aries para el día de hoy? Dice, perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. ¿Ok? El tiempo es una ilusión y es el ego el que está en apuros. El amor es eterno. Ten paciencia y confía en el universo. Todo esto es un proceso donde yo sano y la otra persona sana. Y desde ahí quizá podemos sanar en conjunto. ¿Ok? Da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Bien. Piano, piano. Piano, paso a paso. Un consejo más para nuestros amigos de Aries, por favor, con respecto a esta relación. Siempre que le... ¿Qué hago con estas cartas? Mis otras cartas se vuelan. Vamos a ver. Por favor, guías, ¿cuáles son los mensajes para nuestros amigos, para nuestras amigas de Aries que los pueden ayudar a sobrellevar esta situación por la que están viviendo? Muchas gracias, guías. Muchas gracias, cartas. Aquí está el mensaje para ustedes. Dice, la edad. ¿Ok? Crecer. Entra en la adultez o en la vejez. Dice, soy el uno con el amor ilimitado. ¿Ok? Más allá de todas las restricciones de edad que se puedan ver o que se puedan percibir. ¿Ok? Estoy lleno de alegría, energía y belleza. ¿Ok? Soy una copa receptiva para la energía divina. ¿Qué me dice esto? Si es que tú dices, no, que yo ya estoy viejo para estos problemas. No, que yo ya estoy, ya tuve suficiente en mi vida con este tipo de situaciones. No, que ya no me interesa. Tiene que ver con conectarte un poquitito con esos aires de juventud, de espiritualidad que te dicen, ok, todavía hay energía para esto, me puedo llenar de alegría, de energía, de belleza. ¿Ok? Y puedo ser receptiva a las bendiciones del universo. ¿Ok? Como último, les vamos a hacer el interactivo del sí o no. Así que les voy a pedir que hagan una pregunta de sí o no. O sea, hagan una pregunta de sí o no. Y yo voy a dejar cuatro cartas en la mesa y poco a poco las voy a ir develando. ¿Bien? Entonces, concéntrate con el corazón para elegir una de las cuatro cartas que yo voy a poner en la mesa para que sea la respuesta a la pregunta que estás teniendo en mente en este momento. ¿Vale? Le vamos a ver agradecido a los guías por darnos los mensajes que le puedan hacer sentido a los amigos de Aries que le vaya maravilloso en este mes de diciembre. ¿Bien? Vamos a ir develando las cartas. La primera carta dice no. La segunda carta dice no. La tercera carta dice no. Y la cuarta carta dice no. ¡Wow! Tremendo. Y salieron muchas cartas de espadas. Salieron muchas cartas de espadas. Qué extraño. Qué extraño. Acá hay muchas más probabilidades de que, bueno, se ven cosas distintas. Pero aquí están los resultados. Curiosamente. Qué curioso. Qué curioso que no estén diciendo que no, no, no. Pero, bueno, tranquilos. Espero que le haya hecho sentido con su pregunta de todas formas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por ponerle un me gusta a este video para que se lleven una lectura bonus. También por seguirme, por estar suscrito a este canal. Y no se les olvide ahí ponerme en los comentarios. Yo quiero ganar las cartas oráculo para que se lleven los 111 mensajes de amor de tu persona especial. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí. Si te gustaría tener terapia conmigo. Si te gustaría tener una lectura privada conmigo. Toda la información viene aquí ahora y está abajito en mi sitio web. También si te gustaría tener un reporte terapéutico muy interesante donde hablamos de ti, de tus creencias. ¿Ok? De aquellas cosas que tenemos que trabajar y sanar. A veces son puntos ciegos que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Y sin embargo, es una invitación a mirar a dónde hay que sanar. ¿Ok? ¿Cuáles son las creencias de nosotros en las que tenemos que trabajar para crecer como persona y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos? ¿Ok? También este reporte que tiene entre 25 y 30 páginas. Es bastante extenso. Viene con tus desafíos y lecciones de vida. Perdón, tanto de vida como anuales. Así que es muy interesante porque podemos ver qué es lo que podemos ir trabajando. Cuáles son nuestras lecciones y desafíos de vida para este año 2021. Está toda la información aquí en el sitio web. Les mando un abrazo gigante nuevamente. Arias, muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda nos vemos en el próximo video. Espero que estos mensajes hayan resonado bastante contigo. Si te gustaría tener una lectura privada, te invito a contactarme a través de mi página web. También lo puedes hacer a través de mi correo electrónico, mi Instagram o también a través de mi WhatsApp. Que todo está aquí abajito en la descripción. Yo soy chilena, pero sin embargo, si eres extranjero también podemos hacer una lectura. Te invito a contactarme. Recordarte también que mis lecturas no están enfocadas en ser adivinatorias o predictivas. Sino más bien están enfocadas en nuestro presente. En darnos claridad y darnos consejo para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. También, si te gustaría tener sesiones de tarot terapéutico. Yo soy psicóloga. Me encantaría tener sesiones de tarot terapéutico contigo. Si te gustaría comenzar terapia, también te invito a conocerme a través de mi sitio web o a través del WhatsApp, del Instagram o el correo electrónico que están aquí abajito. No dudes en contactarme para contarte de qué se trata y cómo funciona. También me gustaría invitarte a conocer mis cuatro tipos de cartas. Estas están disponibles en su versión imprimible. Las puedes comprar a través del sitio web o también me puedes entrar a contactar para decirte cómo funcionan. No necesitas saber de leer el tarot para utilizarlas para obtener guía durante todos los días de tu vida si así lo quisieras. Están los mensajes de tu persona especial, mensajes generales, las cartas florecer que son consejos de nuestros guías espirituales y los mensajes de trabajo. Todos estos mensajes están en su versión imprimible. Los puedes adquirir por separado o todos juntos. ¿Qué es lo bueno? Como lo puedes imprimir en la comodidad de tu hogar, no necesitas nada más que una impresora, recortarlos y comenzar a utilizarlos para obtener sus mensajes. Estas son los guías que hemos utilizado durante el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Y bueno, te invito a escribirme si te gustaría adquirir alguna de ellas. También invitarte a participar en los talleres que estaremos realizando acerca de bienestar emocional y espiritual. Durante estos talleres vamos a estar hablando acerca de nuestro yo superior, acerca de nuestros guías espirituales, de la gestión emocional y de cómo utilizar a tu ego como un aliado para tu crecimiento personal. Para aquellos que están acá en Santiago van a ser de forma presencial y aquellos que ya nos encuentran en Santiago de Chile lo vamos a estar haciendo vía Zoom. Si te gustaría participar en aquellos talleres, te invito a contactarme también. Espero que nos quedemos conectados, que nos quedemos conectadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuevamente te invito a darle un me gusta al video, a suscribirte en el canal, a darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias y que nos veamos en el próximo video y también a invitarte a que me sigas en el Instagram y que quedemos conectadas por ahí para tener distinto contenido. Un abrazo para ti. Espero que nos veamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!